A continuación, el sexto principio es construir una base de consumidores. Deben construir una base con consumidores. Con el fin de construir esta base de consumidores, ustedes deben tener al menos 50 consumidores. Estas 50 personas pueden ser miembros o puede que no sean miembros. Deben gestionar detalladamente a estas personas. Y deben convertirlos en sus consumidores fijos. Intenten construir una base de consumidores de 50 personas. Si juntar a 50 personas es demasiado difícil, pruebe primero con al menos 30 personas. Haga que su objetivo sea construir una base de consumidores en donde las personas puedan seguir usando los productos Atomi. Deben construir su base de consumidores diariamente. Sus ventas aumentarán solo al tener consumidores. Necesitan tener consumidores para expandir sus miembros. Necesitan tener consumidores para poder ganar dinero. Es por eso que deben gestionar a su base de consumidores diariamente. Deben juntarse con miembros establecidos y miembros nuevos también. Anoten en sus cuadernos una lista de 50 miembros. Anoten qué tipo de productos ellos están usando y cómo están respondiendo a tales productos. Gestionen a su base de consumidores de esta manera. Mandar. Este es el cuaderno. Este es el cuaderno.